Javi Márquez hace polémico comentario en redes sociales, pues aseguran que solo intentaba salvar su supervivencia más que apoyar al equipo, luego de que comentara que al ganar dos supervivencias seguidas serían tres mujeres incluida una azul, las que irían a la eliminación, descartando a los varones en caso de perder dos supervivencias más, lo que ocasionó diferentes opiniones.